Este video explica los procedimientos trasplante de cabello sin afeitarse. Don. La etapa 1. De primero aplicamos la anestesia local indolora y sin utilizar aguja. Entonces empezamos el método de FUE. Es decir, extrayendo los injertos o los folículos del área donante. La etapa 2. La apertura de los microcanales. Y eso es utilizando la piedra de zafiro o la hoja. La etapa 3. Injertando los folículos del pelo. Tenga en cuenta que, según el caso, la etapa 1 y la etapa 2 pueden cambiarse. Bienvenido a Clinicana. FUE. GAR Barrada. La eapa 3. La del haz. La sea. La grade. La electricidad.